Este fin de semana porque recordemos y aquí dimos cuenta de ello el viernes diversas organizaciones de la diáspora haitiana aquí en el país habían anunciado que realizarían el fin de semana este domingo una marcha para demandar el apoyo internacional a su país y de hecho la diáspora haitiana así lo hizo en varios en varias naciones nos hablan de hasta 60 naciones en las que realizaron manifestaciones pidiendo de una vez por todas que la comunidad internacional lleve ya el apoyo que tanto demanda haití para poder estabilizar la situación y enfrentar a las bandas armadas el viernes por la tarde nos enteramos el ministerio de interior y policía dijo que esa marcha no se podía realizar que ellos no daban el que el ministerio no no daba el permiso porque de acuerdo con las leyes de migración los extranjeros aquí en el país no podemos participar en actividades políticas y sobre todo que pongan en riesgo la paz social yo me pregunto por otro lado si el ministerio de interior y policía no se acuerda que recientemente hubo manifestaciones de venezolanos manifestaciones muy amplias de venezolanos nada menos que aquí en la avenida Kennedy con Abraham Lincoln exigiendo demandando apoyo para regularizar su estadía aquí en el país lo mismo ocurrió con cubanos y también incluso vimos manifestaciones con pancartas de ucranianos nada más y nada menos que en la playa en zonas turísticas pero a ellos no se les impidió realizar esa protesta y en cambio aquí en el país al final de cuentas quienes convocaban a esta manifestación dijeron que bueno acataban la decisión del ministerio de interior y en cambio lo que si hubo fue una manifestación como vemos ahí con esas banderas negras de grupos nacionalistas que demandan que todos los extranjeros indocumentados se vayan sean deportados vamos a escuchar lo que dijeron ayer sobre esta situación porque reclamamos del gobierno de la dirección general de migración la repatriación es masiva de haitianos en el caso de nosotros los transportistas nos estamos quedando sin empleo los choferes hay una competencia de leal más del 40% de los choferes de carros públicos son haitianos nosotros no podemos permitir ni que la ONU como ha querido intrometerse muchas veces ni organismos internacionales ni ONG ni ningún país vengan nosotros a los dominicanos decirnos que tenemos que hacer porque nosotros somos los que estamos cargando con el problema haitiano es una especie de manipulación a la población entonces en vez de promover esos tipos de discursos de odio de resentimiento de que hay una conjura internacional es promover la solidaridad la confraternidad tenemos agendas comunes como el narcotráfico el crimen organizado el tema de la sanidad el tema medio ambiente son temas que incluso la pobreza el hecho que muchos inmigrantes haitianos están corriendo para acá tradicionalmente es la pobreza pues si haití está estable tiene posibilidad son un poco los haitianos que van a cruzar la frontera entonces el público americano debe apostar a la estabilidad que tiene un mensaje claro de desafío de provocación y hace muy bien el gobierno en no permitir esto porque podrían generarse situaciones de orden público y de imagen exterior del país muy peligrosas hay gente que está interesado en provocar un gran incidente provocar un choque que termine en un conflicto mayor y una intervención internacional en la isla el personaje central que le responde a la diápora que se ha convertido en su agente político se llama Claude Josette que el gobierno dominicano le le prohibió la entrada y ese tipo sigue con un gran poder y con un ánimo de provocar un incidente en la isla que bueno que tú mencionaste ese quiere el asunto de que aquí se han hecho manifestaciones de otras comunidades de extranjeros en el país y no ha habido una una situación de prohibición lo primero también que hay que aclarar son dos cositas o tres básicamente una de ellas es que no se necesita un permiso de interior y policía para hacer una manifestación pública en el país sino que lo que establece nuestra normativa es la notificación informarle al ministerio interior policía que se va a hacer una manifestación y una muestra de eso es que imagínense ustedes que cada vez que un partido político vaya a hacer una marcha caravana tengan que tener una autorización de una institución como ministerio interior policía tú lo que hace es que le informa y entonces interior y policía toma las medidas de lugar eso por un lado por otro lado cuando se habla de la prohibición de manifestantes extranjeros en la república dominicana es la prohibición es cuando cuando la manifestación de los extranjeros sea para exigir asuntos de índole interno o sea asuntos que tengan que ver con situaciones internas de la república dominicana en este caso esa marcha iba a ser una marcha para reclamar a nivel internacional una situación que no tiene que ver con nosotros incluso ellos fueron bastante claros cuando decían nosotros no le vamos a reclamar nada al gobierno dominicano ni a migración ni nada por el estilo sino que lo que vamos a hacer es hacernos sentir a nivel internacional de manera coordinada con otros países donde las comunidades haitianas van a manifestarse también o sea que no iba a haber un conflicto con relación a los asuntos internos del país pero aparte de eso creo que el gobierno dominicano también perdió una gran oportunidad yo hubiera permitido esa manifestación y hasta cierto punto lo hubiera protegido para algo que también le conviene a los dominicanos y es visualizar a los haitianos o sea hasta cierto punto esa manifestación se hubiera contado con el apoyo oficial entonces iba a permitir tener una visión de cuál es el impacto o la fuerza o el tamaño que pudiera tener la comunidad haitiana en una manifestación o sea eso te iba a servir de termómetro y creo que el gobierno dominicano perdió esa oportunidad o sea nosotros tenemos una situación de hasta cierto punto un ocultamiento injustificado de una realidad que tenemos tenemos a una comunidad amplia de haitianos en la república dominicana legales y algunos también o algunos no muchos indocumentados pero nosotros no queremos visualizarlos y lo ideal sería visualizarlo para saber entonces qué tamaño tienen o más o menos qué tamaño tienen o qué influencia pudiera tener para prepararnos y entonces evitar su crecimiento o evitar cualquier otro tipo de situación pero si no dejamos que se manifiesten no vamos a poder visualizarlos y efectivamente están aquí son muchos aquí pero si no nosotros mismos nos negamos a visualizarlos entonces no vamos a poder tomar medidas en términos oficiales me refiero que tiendan a controlar su presencia en la república dominicana pero esas son las cosas que ocurren aquí y vamos entonces a ver si es lo mismo para y no hablamos de racismo pero si es lo mismo para ciudadanos haitianos que lo tenemos al lado y que son morenitos y feitos o diferente con otras comunidades como la de los hermanos venezolanos que lo apreciamos mucho pero que tienen también la ventaja de que son buenos mozos, tienen pelo lacio y piel más clara y hablando de racismo que fue justamente la reina de los 400 metros Marileide Paulino quien tocó el tema después de haber obtenido esta presencia dorada allá en San Salvador emitió un tuit en donde dice muy posiblemente con respecto a lo que estaba ocurriendo aquí esta polémica por la marcha pero dice es una pena que tengamos personas en nuestro país que sean racistas solo porque tenemos el color de piel negro donde debería de haber apoyo y halagar a toda esa juventud que lucha día a día donde tenemos una familia que espera el pan por medio de nuestro sacrificio recordemos también que ha habido algunos incidentes con algunos de los miembros justamente de la delegación de deportistas que fueron a San Salvador y algunos de los que participan militan en las grandes ligas que tienen origen haitiano y que si en algún momento ha habido algunos incidentes como ocurrió también durante el torneo de béisbol el año pasado con un incidente que se dio en el estadio de el Cibao recordemos que el que dio una de la canción a uno de los peloteros este tipo de incidentes que sí, con frecuencia nos negamos a verlo como tú dices y por el otro lado este asunto de que si el Ministerio de Interior y Policía decidió prohibir extrañamente esta marcha quizás pudo haber sido para evitar algún tipo de incidente cuando llegaran algunos grupos que como los vimos estos grupos con sus banderas negras ya habían anunciado que impedirían o se presentarían en el lugar para impedir la marcha bueno quizás para proteger a los mismos extranjeros que no fuese a haber ningún incidente de violencia el tema está en que así es para todos como dice me agrada tu capacidad de comprensión y de entendimiento exacto, si vamos a ser parejos pues bueno recordemos por eso insisto, recientemente el año pasado hubo manifestaciones allá en Samaná en la playa de estos rubios ucranianos con sus pancartas pidiendo apoyo para que se impidiera la invasión rusa cuando ya había comenzado la invasión rusa en Ucrania también para manifestarse en contra de Vladimir Putin también tuvieron manifestaciones muy grandes de venezolanos aquí en el país y ahí sí exigiendo a las autoridades un programa de regularización migratoria y creo que nadie dijo nada exactamente y eso sí era un reclamo interno que eso sí ciertamente está prohibido o sea se le reclamó interno al gobierno de parte de comunidades extranjeras entonces ahí no hubo situaciones ahora que no iba a haber un reclamo interno entonces se lo prohibieron bueno y otro y otros